¿Entiende hoy que no se señale un penalti como el de Pervez? Jugador, último jugador, dentro del área, auxiliar con visibilidad, árbitro delante de la jugada. ¿Entiende que eso no se pueda ver? ¿Lo comprende? Sí, porque ha ocurrido. Entonces no... Y todo lo que ocurre en la vida, pues... Ocurre. No comento, decía un entrenador amigo nuestro en Argentina. Lora se ha hecho una fotografía en el vestuario con el balón aquí señalado en la tripa para demostrarme que le había dado en la tripa. Y tiene como un tatuaje aquí en la tripa. No comento. Es difícil, claro que es difícil, pero más difícil está en la cola del paro y más difícil es otra cosa que desgraciadamente se ve en el día a día. Errores puntuales, pero errores que has trabajado, errores que conocen muy bien al rival, errores que sabes que no te tienes que parar. Que lo sabemos, que lo hemos trabajado, que hemos estado toda la semana trabajando. Entonces, hostia, perdón. Quiero decir, ¿eh? Te molesta, te molesta, bueno, has trabajado. Es que lo sabes, es que lo sabes, es que lo hemos trabajado toda la semana. Lo trabajamos siempre, pero esta semana en especial por los jugadores que tenemos enfrente. Y te hacen el gol nada más empezar así. Entonces si estás ese pelín, pues ya sabes, la vida del entrenador que no gana. Bienvenido al fútbol. Creo que en un sector de la afición hemos perdido demasiado pronto la memoria, ¿no? La memoria me refiero de saber de dónde venimos. Creo que se nos ha olvidado demasiado pronto. Creo que hay gente que piensa que viene el Villarreal aquí y le tienes que ganar con la gorra. Y sinceramente, el Villarreal no es el becerril, ni el venta de baños, ni los equipos que se han visto aquí hasta hace cuatro años. Me parece irrespetuoso. Eso para mí es muy bonito. Quizás hubo un solo grito que no me gustó y lo tengo que decir porque lo sentí así. Es esa frase tan manida que me parece que es el... Échale huevos. Esa frase me molesta, me molesta siempre en cualquier equipo, porque es una frase peyorativa. Échale huevos a unos profesionales significa que están haciendo mal el trabajo. Me la suda. No, me parece que es una frase carente de contenido. Me gusta que se metan con uno, conmigo, con otro, que eso es la salsa del fútbol, o alienten, Narenguin. Pero una frase que se queda ahí en algo estéreo, no sé, que es echarle huevos a una cosa. A morir matando. Me parece que tenemos que ganar también en mayoría de edad. Y ese cántico borrarlo de la hinchada. Un genio. Pero bueno, es una anécdota, ¿eh? Shampoo al público y contentísimo y creo que se lo hemos... Se lo hemos hecho sacar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!